Vamos a pues como les digo, Feliz Día de las Madres, a todas las madres que nos acompañen en esta mañana, que nos acompañen mañana, pasado, todos los días y todos los días de su vida, que se encuentren y que sean felices, no importa el precio, ustedes sean felices a cosa de lo que sea, ok. Pues quiero enviar un temita para Eva González esta mañana y también para mi amiga Lupita la Coqueta y para su amigo El Penoso, el tema se llama, un temazo jóvenes, de verdad, este tema, bien perro, se llama No sé vivir sin tu amor. Saludos para Benigno Jiménez, esta mañana ya se tenía con nosotros, para Sonido Almanegra y Pelón Cabrón, aquí va. No sé vivir sin tu amor. No sé vivir sin tu amor. Ahí está para El Penoso, de parte de Lupita. No sé vivir sin tu amor. Lupita la Traviesa, perdón, Lupita la Coqueta, aquí va. Negar esta verdad. Y está para El Penoso, también para Benigno Jiménez y para Lupita la Coqueta, bien si tenía con nosotros a través de la pelón Foclado. Buenos días. Ya llegó el bizcochito, bizcochitos para ti, corazón. El tema nos dice, no sé vivir sin tu amor. Y está para El Penoso, de parte de Lupita la Traviesa, la Coqueta, perdón, aquí va. No sé vivir sin tu amor. No sé vivir sin tu calor. Negar esta verdad, sería como negar que el cielo se refleja en el mar. Egoístas tú y yo, diciéndonos mentiras. Mañana un saludo para Juan Delgado, de sonido saborecito allá en Santa Cruz, a ti sepa. Buenos días, Juan. Buenos días, Carlos Rodríguez. Sí, señor, aquí va. Gracias a Benigno Jiménez, también dale un abrazote a tu mami. Bueno, saludos para mañana y se lo das en nuestro nombre, ¿ok? La mami de mi amigo Benigno Jiménez. Buenos días. Y está para Alma López, ya en Sintonía con nosotros. Y para la bebé, ya está con nosotros también. Para Lupita la Coqueta, para su amigo el penoso. El tema 2 dice, no sé vivir sin tu amor. También para el bizcochito de bizcochito. Aquí va. Ahí va. Ahí va. También para la bebé y también para Carlitos Cejas, esta mañana. Buenos días. Dice, no sé vivir sin tu amor. Sin tu amor. Aquí va. Dice, no sé vivir sin tu amor. Ay, que no puedo vivir, mamacita. Sin tu amor. Si no estás aquí, ¿qué sería de mí? Los dos esta mañana para mi carrerote, el Caifán, donde quiera que ande, como lo tengan al Prince Caifán. Buenos días, padre. Sí, no sé vivir sin tu amor. No me dejes morir, no me dejes así. Sin tu amor. Esto es, es un momento. Mmm, Javi. Diciéndonos mentiras, partiéndonos el alma Diciendo estupideces, razones sin sentido Sintiéndonos heridos por un orgullo tanto Si es cierto que pecamos tanto tú como yo ¿Por qué no perdonarnos esta falta de amor? ¿Por qué no rescatamos este gran amor? Te quiero Te quiero Te quiero No sé vivir sin tu amor Sin tu amor Te di cariño, te di mi amor Y te entregué mi corazón Sin tu amor Quiero que vuelvas a mí Yo no soporto estar sin ti Sin tu amor ¿Por qué decirnos mentiras? Si nos queremos Un saludo para Héctor García Para Lupita La Cucueta Desde Los Ángeles, California De parte de Alma López Diciéndonos mentiras A través de Facebook Claro que sí, aquí está Venga Aquí también tenemos Alma López Desde sonideros.tv Buenos días Buenos días Buenos días Yo soy mi canalote El Caifán No sé vivir sin tu amor Ay que no puedo vivir mamacita Sin tu amor Si no estás aquí Si no estás aquí ¿Qué serías de mí? Sin tu amor Se mandenle un saludo Por favor Para Alma López Y para el profe ¿Será Edgar? Es que ahí dice Edgar Pero a lo mejor es Edgar Ok, para Edgar Y para Alma López De parte de Lupita La Cucueta Sí señor Aquí va No, si es Edgar Elgar García Sí señor No es Edgar Es Edgar Y llegó el señor Mr. Kelly Buenos días Señor No sé vivir sin tu amor Uy que pinche tema la neta Pero bueno Continuamos Vámonos rápidamente Con un fotito musical 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 Música 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 Gracias por ver el video.